En la parte donde están los astrónomos, donde trabajan, cuando vienen a accionar, qué lo que hacen, etc. Y también hay muchas oficinas que son del lado ingeniero, porque acá hay staff de ingenieros. Cada grupo de ingenieros tiene su oficina y su equipo. Pueden sacar fotos, no hay problema, con flats, sin flats, lo que sea. Pero la única problema es que por favor no meter bulla, que me refiero. No gritar, no hablar muy alto, no distraerlo a la gente que está trabajando, porque algunos se molestan, y sobre todo porque hasta ahora trabajan. Entonces es como que no hay problema que haya visita, que vean todo, pero que no las interrumpan, preguntarle algo, cosas así. Si quieren preguntarle a alguien ingeniero, me dicen y yo le pregunto así como, si quieren. Pero no hacen que, ay, quiero una foto, cosas así. Entonces no. Gracias. 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 Ya. Al comienzo, desde el comienzo hasta la mitad vieron puras como oficinas, oficinas. Ya. Es porque yo decía que ahí están las oficinas del ingeniero. Aquí hay ingenieros ópticos, eléctricos, instrumentales, mecánicos. Todo el ingeniero de la vida hay acá. Tienen que mantener siempre buenas condiciones y para cualquier aspecto hay un especialista. También están las oficinas del director de Paranal, que es Andrés Coffert, y de los distintos jefes de las distintas acciones. La mayoría trabaja por contrato. Es decir, ellos pasan una semana aquí y la otra semana van a sus casas y viene un reemplazo. Todas las semanas van cambiando de estado. No son siempre lo mismo. Porque por más que les guste estar acá, por ley chilena, no se puede trabajar recorrido. Tienen que haber descanso. Entonces el turno que ellos tienen es una semana acá y otra semana se van a su casa. Van cambiando. Este es el personal técnico. El personal técnico. Ya. ¿Por qué? Porque ellos están contratados por la ESO. Tienen un contrato así que los deja como parte técnica del estado. De ingeniero. Y tienen ese tipo de trabajo. Ese tiempo. Claro. Ese turno. Ya. Y está la oficina de agente QG. Bla, bla, bla. De la mitad hasta el final van a haber puras escrituras. Como esto. Ya. Ahí hay un letrero que dice UT4-Diapu. Ya. Y quiere decir que esta es la sala de control del telescopio UT4. El de al lado es la sala de control del UT1. Bueno. El de al frente del UT2 y el del UT3. Y el de acá el del Vista y el VST, etc. ¿Qué pasa? Yo les decía al comienzo, que dependiendo de la distancia a que esté el objeto, yo puedo utilizar un telescopio grande o los cuatro en conjunto. Si perfectamente mi proyecto de investigación no está cercano y yo puedo trabajar con uno, a mí me van a designar este telescopio y yo voy a trabajar acá. Yo vengo acá a trabajar. Entonces toda la noche yo voy a estar acá sentada, yo doy las órdenes al operador telescopio y toda la información me va a llegar y las voy a ver en las pantallas que están ahí. Ya. Esa tele o pantalla que está ahí, en el interior se ve dentro del telescopio, donde estuvimos recién. Ya. Porque la comunicación que tiene que ver con el operador es con TIR. Por lo tanto tiene que ver qué está pasando, dónde está enfocado. Ya. Y es el sonido que se escucha, lo que está en el interior del telescopio. Y el astrónomo, el staff o los estudiantes que están acá, trabajan acá todas las noches. ¿Cómo se observa? Si yo soy astrónoma y yo quiero venir a observar de Paragall, no es tan fácil. Es como si ya quiero observar, no sé, la luna, voy a venir acá. No. Tengo que postular o aplicar para venir acá. ¿Cómo lo hago? Le tengo que mandar un documento.